Hola, bienvenida, bienvenido a tu práctica del día de hoy. Hoy vamos a hacer una práctica para cuando tienes dolor de cabeza o ya sabes, esa sensación de cuando la cabeza está pesada o como estrés, a lo mejor, pues sí, esa pesadez de cabeza. Vamos a empezar con un mudra que, bueno, puede ayudar para esto. Obviamente, el dolor de cabeza pueden ser muchísimos factores, pero en general, tanto el mudra como la práctica, te puede ayudar como para ir bajando la tensión. Vas a hacer con el dedo pulgar índice y medio como una pinza y luego el anular, en las dos manos igual, el anular lo cierras a la palma y el chiquito se queda extendido. Una vez más, si quieres empezamos por el otro lado. El dedo anular es el que se va a cerrar como hacia la palma y entonces haces como un piquito, como una pinza con el dedo índice, medio y pulgar y el chiquito se queda extendido. Acomóvate en tu postura de meditación. Aprepara tu cuerpo, a lo mejor haces circulitos con los hombros, con el cuello, lo que tu cuerpo te pida. Ahora sí, coloca tu mudra, el dedo anular, el de los anillos, lo cierras a la palma y pincita con los tres primeros y el chiquito se queda extendido. Cierra los ojos, descansa el mudra sobre los muslos. Inhala profundo por nariz. Y exhala por la boca suelta. Inhala de nuevo por nariz, llenándote de vida, de salud, de bienestar. Exhala por la boca, tensión, pesadez, malestar, dolor. Inhala de nuevo. Y exhala todo aquello que te preocupa, que te mantiene estresado, estresada. Suelta. Quédate respirando, inhalando y exhalando por nariz. Si necesitas seguir salcando por la boca, adelante. Lleva los hombros hacia abajo, ojos cerrados, mirada al entrecejo. Y quédate aquí un momentito, simplemente respirando. Observa tu respiración. Y trata de ir prolongando tu respiración, haciéndola un poquito más profunda. Un poquito más larga. Y... Un poquito más consciente cada vez. Con tus ojos cerrados, observa también tu postura física. Acuérdate, cuida principalmente que tu columna se mantenga bien larga. Observa tus vértebras que están creciendo en dirección al cielo, como si alguien tomara tu cabeza y la jalara hacia arriba. Ojos cerrados, mirada al entrecejo. Y sigues respirando. Ojos cerrados. Observa como una onda, como una ola que te va acariciando desde la cabeza hacia abajo. Y observa entonces esta onda, como va recorriendo parte por parte, desde tu cabeza, poco a poco va bajando a cuello, hombros, torso, hacia abajo, caderas, piernas, como si te barrera de alguna manera. Y de nuevo, ahí viene la siguiente. Y entonces observa esta onda que te va acariciando, como arrastrando energía densa, pesada, que a lo mejor se traduce como dolor, como pesadez. Permite que vaya bajando y lo entregas a la tierra. Respira. Permítete ir bajando, como barriendo de nuevo. Respira. 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 Sigue observando estas ondas. Si tú le quieres a lo mejor dar un color. Observa la sensación de la onda conforme te va acariciando. Y va jalando y arrastrando esa energía pesada hacia la tierra. La entregas a la tierra, a la madre tierra. Respira. Para que ésta transforme esa energía. Te la va a regresar en forma de energía limpia, sana, pura. Respira. Siente tu respiración, escúchala. Siente estas ondas que te van recorriendo poco a poco. Siente tu respiración, escúchala. Quédate un momentito respirando y de nuevo haciendo esta visualización y observando estas ondas, como te acarician, te recorren y jalan la energía usada en forma de tensión o estrés que ya no necesitas, que ya no te sirve. Siente tu respiración. Siente tu respiración. Hacia la tierra. despacito lleva las manos frente a tu corazón y aquí mismo establece tu intención si acaso tienes esta sensación de pesadez en la cabeza o de dolor tu intención puede ser poder eliminar el dolor poder encontrar qué señal, qué lección hay detrás de esa sensación o qué mensaje necesitas saber leer si tienes algún otro zankalva por establecer siéntete libre de hacerlo y despacito nos vamos moviendo a la primer postura acuéstate un momentito para extender las piernas puedes llevar la frente al piso postura una postración la frente al piso y puedes llevar las manos en amasté arriba de tu cabeza y de nuevo observa ese efecto de que le estás entregando a la tierra con tu cabeza aquello que no necesitas que no te sirve que te drena que se siente pesado estrés, tensión permítete que fluya a través de tu tercer ojo de la frente hacia el piso hacia la tierra respira y despacito nos vamos moviendo hacia la primer postura rodillas al piso si quieres poner algún tipo de colchoncito ya sabes que donde tú necesites colchón te puedes poner lo que quieras de modo que te puedas quedar lo más cómodamente posible en la postura vas llevando las caderas a los talones si no es posible llevar las caderas a los talones puedes poner lo que tú necesites a lo mejor entre pantorrillas y cadera a lo mejor como soporte a la cadera entre tus pies lo que tú necesites a lo mejor más colchón debajo de las rodillas y lleva la frente al piso o a un escaloncito a lo mejor te funciona abrazar como un almohadón un cojín respira quédate aquí un momentito y de nuevo observa este efecto de llevar la frente al piso al llevar la frente al piso se abre como un canal de descarga en el que puedes descargar tensión pesadez estrés aquello que te está causando ese malestar o simplemente estrés normal del día a día que se va quedando atorado en tu cuerpo bloqueando la energía permítete entregársela a la tierra que fluya de nuevo la tierra la va a transformar esa energía nada más y se va a transformar respira nos vamos a quedar aquí un momento relajando las caderas relajando la columna relajando los músculos de la espalda también estamos haciendo un masajito a órganos internos que se va a transformar en la espalda la espalda esa energía Respira. Respira. Permítete relajarte y entregarle a la tierra todo aquello que no te sirve. Observa ese flujo de energía. Suelta. Dicen que hay que hacer espacio para poder recibir nuevas cosas, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Así como eso se refiere al espacio físico y material, también hay que hacer espacio dentro de ti. En el tema mental, en el tema emocional. Hay que ir sacando lo que ya no te sirve. Para poder hacer espacio y permitir que nuevas cosas lleguen. Entonces, visualízate tal cual en este momento, como haciendo ese espacio, como entregando la tierra a lo que no te sirve. Respira. 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 despacio poco a poco va saliendo la postura y te vas a acostar lento acuéstate en el piso puedes llevar los brazos hacia atrás o al frente si por alguna razón no estás cómoda boca arriba te puedes girar boca abajo, perdón al revés si no estás cómoda boca abajo te puedes girar boca arriba si por alguna razón tu cuerpo más que quedarte estable te pide movimiento permítete escucharlo, hazle caso que te pide tu cuerpo si necesitas más bien sacudir las piernas o moverlas ligerito lento de alguna manera es perfectamente válido es bien importante en la práctica de Jin estos momentos le llaman rebote se le llama rebote es un rebound es un momento de descanso entre postura y postura en la que permitimos que la energía que la postura se neutralice que la energía fluya libremente después de haberla desbloqueado con la postura entonces esta parte es tan importante como la postura ahora mismo despacito vamos saliendo lento te puedes ayudar con tus manos poco a poco para sentarte te vas a sentar en la media mariposa una pierna extendida al frente la otra rodilla flexionada y dejas caer la rodilla a un lado si necesitas a lo mejor soporte debajo de la rodilla o a lo mejor debajo de la otra de la que está flexionada necesitas poner como algún tipo de soporte si te cuestan trabajo las flexiones al frente te puedes sentar sobre una cobija doblada una toalla algo que te sirva como un taconcito debajo de la cadera eso vas a generar un ángulo o sea al llevar la cadera más arriba vas a generar un ángulo que por gravedad el torso más fácilmente va a ir al frente solo ojo si te sientas sobre algo que tu rodilla no quede volando entonces será necesario poner algún tipo de soporte debajo de la rodilla cuida tu articulación que no se vaya a la hiperextensión que no se extienda además es decir que no se como que se vaya hacia abajo conforme sea posible vas bajando el torso si llegas lo suficientemente abajo como para recargar la cabeza y te funcione recargar la cabeza lo puedes intentar puedes también usar tus manos tus propias manos te pueden servir como o puedes poner un bloque para estar más arriba acuérdate que vas a buscar la altura que sea adecuada para ti para tu postura no al revés no vas a tratar de modificar la postura para llegar a cierto punto en yoga no hay meta no vas a tratar de alcanzar algo que no está en tu cuerpo todavía al contrario vas a acomodarte vas a acomodar los props como si estuvieras jugando con legos o armando una torre de yenga como lo quieras ver pero vas a acomodar los props de manera que se ajusten a tu postura permite que el torso se siga estirando descomprimiendo la columna estás estirando la parte de abajo de la pierna que está extendida y la pierna que está flexionada se está abriendo la cadera se va a sentir en la parte de adentro en el aductor y permítete ir bajando cada vez más a lo mejor llega a un punto como va pasando el tiempo en tu postura vas encontrando nuevos límites en tu cuerpo entonces la postura no se queda congelada como una estatua se va profundizando aunque sea casi imperceptible ese movimiento si hay cierta profundización no te quedas estática entonces observa bien que los props te sigan asistiendo que lo que sea que uses para recargar la cabeza que en realidad te siga asistiendo a lo mejor llega un momento en que lo tienes que quitar o bajar el nivel o al revés a lo mejor vas pasando ese límite y en un principio o en algún momento no llegabas a recargarte en ningún lado y de pronto conforme se va abriendo el cuerpo y vas encontrando esos nuevos límites de pronto ya llegas y ya te puedes recargar sobre algo respira 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 Gracias. Acuérdate que te estás flexionando en tu postura de manera relajada, tu pie está relajado, no hay flex, no estás poniendo en la postura ningún tipo de tensión extra de la que la propia postura ya está ejerciendo. Más que tensión, bueno, el nombre que se usa correctamente es estrés, es un estrés controlado. Por la connotación que en nuestro, nuestra manera de ver el estrés se entiende, yo prefiero llamarle estímulo. Estamos estimulando cierta parte del cuerpo o ciertas partes del cuerpo. Y la postura ya por sí sola ya está estimulando esas zonas. No necesitas activar otra parte haciendo algo más extra. Simplemente relájate en tu postura. Suelta. 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 Despacito, lento, vamos saliendo de la postura, te puedes ayudar con tus manos para empujar el piso. Si tienes por ahí un bolster o una almohada la puedes llevar para atrás, aquí mismo, así como estás. Vas a quedar con tus pies en la postura de la suástica, si necesitas poner como colchón debajo del pie o algo. Suástica significa que queda una pierna en vertical y la otra horizontal. Y poco a poco vamos girando el torso hacia la pierna que está en horizontal, al otro lado, para bajar el pecho. Si te quieres recargar en algo está perfecto, si llegas hasta el piso también está perfecto. Si quieres puedes girar la cabeza al lado contrario donde están los rodillos para hacer más profunda la torsión. Estás en una torsión en la columna. Respira. Si vas a la versión con el bolster, la postura será bastante más relajada. Por supuesto que te puedes ir directo al piso. Entonces, quédate cuando me quieras. Donde tú decides. A mí me gusta más esta postura con el bolster, si es más relajada y más cómoda. Pero perfectamente te puedes ir al piso. No te hace nada. No te hace nada. Respira. Respira. Relaja. Observa el efecto que tu práctica de gym va teniendo en ti. Observa las sensaciones que tu cuerpo va despertando. Fíjate que en gym yoga estamos buscando sensaciones. ¿Qué sensaciones encuentras en tu cuerpo? ¿Qué te empieza a comunicar? ¡Viva la choriza! ¡Viva la choriza! ¡Viva la choriza! Respira. 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 Gracias. Despacito, va saliendo, lento. Deja el bolster a un lado. Acuéstate un momento, te vas a acostar. Para neutralizar las dos posturas. Neutraliza, observa tu cuerpo. Observa tu lado derecho, tu lado izquierdo. Observa qué sensaciones vas encontrando, despertando. Gracias. 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 Despacito, poco a poco te vas incorporando de nuevo, y vamos a la misma postura del otro lado. Empezamos con la media mariposa. entonces una pierna extendida al frente la otra flexionada acomódate en la postura como tú necesites si necesitas poner a lo mejor colchoncito debajo de la rodilla o de la otra rodilla del muslo que está flexionada si necesitas a lo mejor un escaloncito debajo de la cadera si te funciona poner algún tipo de soporte debajo de la frente y observa como tu cuerpo va abriendo va cediendo poco a poco y vas encontrando nuevos límites a lo mejor el cambio es medio rápido a lo mejor vas encontrando esos nuevos límites como muy rápido a lo mejor se tarda más no pasa nada permite que tu torso baje por gravedad trata de mantener los ojos cerrados y estás dirigiendo la mirada adentro respira te recuerdo que no hay estrés o tensión extra es decir no tienes que activar o apretar ninguna parte del cuerpo simplemente permite lo que sí tienes que hacer lo único que sí tienes que hacer es permitir que suceda tampoco pongas resistencia es decir si estás notando que la gravedad te está ayudando a bajar cada vez más no lo detengas no pongas fuerza ni resistencia permite que suceda y ahí hay un mensaje importante acuérdate que en tu práctica en el tapete pues sí hacemos de alguna manera movimientos ejercicios de alguna manera con el cuerpo físico para mover también el cuerpo emocional el cuerpo mental el cuerpo energético pero en realidad estamos practicando para aplicar lo que estás aprendiendo lo que se está moviendo la energía que estás moviendo para aplicarla en tu día a día entonces en esa parte hay un mensaje que a veces a lo mejor tenemos la concepción de que todo el tiempo tenemos que hacer y hay veces que solo debes dejar de hacer o permitir que pase y eso es tan importante o puede ser tan benéfico como hacer de pronto estamos como todo el tiempo en este sentido de de tener que hacer de alguna manera incluso como como incluso la defensa como estar a la defensiva como si no sé últimamente noto que que mucha gente está así como que un poco la defensa y esa es la parte del sistema nervioso simpático es la parte del Ronan Fleet de nuestro sistema nervioso que te ayuda a correr cuando necesitas a volar a accionar a hacer algo rápido esa adrenalina que de pronto te sale de quién sabe dónde para reaccionar de manera rápida una respuesta rápida y pareciera que esa parte del sistema nervioso está como todo el tiempo prendida como todo el tiempo activa en on y así como como es importante de pronto tener esta respuesta rápida es súper importante también saber relajarte y activar la otra parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso parasimpático es la parte del sistema nervioso que te permite relajarte que te permite descansar dormir no podemos estar todo el tiempo en este modo de supervivencia de reacción rápida ¿por qué? porque pues sí sí existe para algo y sí sirve sirve para tal cual para sobrevivir pero también provoca estrés y cortisol entre otras cosas no no podemos estar segregando estas sustancias todo el tiempo también es bien importante tener la capacidad y la habilidad de dejar de hacer y de permitir que el sistema nervioso parasimpático que es el que se encarga de la relajación entre en juego y de pronto estas personas que están todo el tiempo como a la defensa pues sí tienen problemas como ansiedad o depresión porque no se pueden relajar no pueden dormir el no dormir dicen que es de las peores torturas estas prácticas en general el yoga y el yin yoga en particular ayuda mucho a estimular el sistema nervioso parasimpático el que te permite relajarte lento poco a poco te ayudas ahí te puedes ayudar con las manos vamos saliendo la pierna que estaba extendida la vas a flexionar para llevar hacia atrás de modo que de nuevo te sientas como en suástica y ahora te vas a girar al otro lado entonces giras el torso hacia la pierna que estaba seleccionada desde el principio y te recargas si quieres en algún tipo de cojín bolster si quieres directamente en el piso si es posible trata de llevar el cuello también hacia el otro lado de girar el cuello al otro lado donde fueron las rodillas para que tu columna haga la rotación completa estamos en un giro en la cintura es una torsión bien relajada al mismo tiempo que estás en esta torsión relajada también estamos relajando la cadera just fíjate Gracias. 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 Respira. Despacito. Lento vamos saliendo. Regresa de nuevo, acuéstate. Por completo en el piso, extiende tu columna, las piernas. Observa cómo está tu cuerpo, qué sensaciones vas despertando. Gracias. 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 Despacio. Gracias. 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 Puedes servir tus propias manos y te recargas en tus manos. A lo mejor usas un escaloncito para recargarte y entonces usar tus manos. Acuérdate que vas a ajustar la postura, los props de acuerdo a donde tú llegues a tus posibilidades, a tu propio cuerpo, no al revés. respiro, 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 respiro. De nuevo esta postura la vas a sentir en la parte de atrás de las piernas, la parte de adentro de las piernas, la cadera se está abriendo, la parte de atrás de la espalda y la columna. de nuevo estamos dando un masajito a los órganos internos si acaso llegas a tocar el piso con tu cabeza o aunque no si acaso está tu cabeza recargada en algo observa de nuevo este flujo de energía el estrés la tensión la pesadez que sale por tu tercer ojo sale por la frente y la entregas a la tierra y la tensión Gracias. 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 Y entonces puedes ir profundizando en tu postura. Si a lo mejor necesitas recorrer el soporte que tengas debajo de ti. O alejarlo, bajarle el nivel. Gracias. 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 y despacito, lento, vamos saliendo puedes ayudarte con tus manos vas empujando el piso puedes ayudarte con tus manos también para cerrar las piernas acuéstate para neutralizar un momentito relaja las caderas, relaja las piernas, la columna neutraliza, descansa y y y y y y y y Gracias. Despacio, lento, te vas incorporando y vamos a la postura del sismo. Una rodilla enfrente, la que quieras. Si necesitas poner soporte debajo de tu rodilla, acuérdate, bien importante que tu cadera quede cuadradita, que quede viendo al frente, que no se caiga como chueca. Si ese es el caso, entonces pon el soporte que tú necesites debajo del huesito del glúteo, que es el isquión, para poner soporte. Puede ser un bloque, puede ser unas cobijas hechas rollito, lo que tú necesites. Y poco a poco vas deslizando las manos al frente, para llevar la frente de nuevo al piso. Aquí te quedas un momento. Pon la frente en el piso, relajando caderas, abriéndolas cada vez más. De nuevo con este efecto de entrega. Normalmente cuando llevas la frente al piso, es como un símbolo de un gesto, como una reverencia, una inclinación. Te estás inclinando ante algo, lo que tú creas, lo que tú quieras. No tiene que ser nada impuesto. Puede ser lo que sea que suene en tu corazón, en tu intuición. Pero bueno, es como una inclinación, como una ofrenda. A mí también me da un efecto como de conexión. A lo mejor el hecho de tocar el tercer ojo, de estimular, o sea, darle un toquecito a ese punto, también de alguna manera está como estimulando tu intuición. Gracias. Gracias. Respira. 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 Despacito. Poco a poco te vas incorporando. Vas a llevar la pierna hacia atrás para quedar boca abajo. Y al mismo tiempo que neutralizamos las caderas y las piernas, te vas a quedar en la postura del estinge. Un momentito. Te puedes quedar con los antebrazos en el piso. Los codos debajo del hilo. Los hombros. O a lo mejor puedes usar algún escaloncito. Y ahora estamos en un arco en la columna. Acuérdate, no te hundas entre tus hombros. No te comas el cuello. Aún en una postura pasiva y relajada como son las posturas en yin. Trata de mantener tu cuello simplemente neutro. Ojos cerrados, mirada hacia adentro. Si estás lo suficientemente abajo y te funciona recargar la cabeza, está bien. Si te sirve a lo mejor poner un bloco o algo para recargar la cabeza, está bien. Solo trata de no hundirte entre tus hombros. O a lo mejor puedes usar tus mismas manos. No es necesario. En esta postura a mí me gusta más quedarme con el cuello neutro. Estamos haciendo un arco en la zona lumbar. Estamos estirando el abdomen, abriendo el pecho. Y estás dirigiendo la mirada al entrecejo. Con tus ojos cerrados, mirada al entrecejo y observa. Si acaso alcanzas a ver algo. Observa las sensaciones que la postura está despertando. Observa las sensaciones que la postura está despertando. Respira. Si quieres, puedes flexionar las rodillas, como cuando eras niño y te acostabas así a ver la tele. Respira. El flexionar las rodillas va a hacer la postura un poquito más profunda, más intensa. Estás jalando, estirando toda la parte de enfrente del cuerpo. O a lo mejor para profundizar la postura, en caso de que ya se hayan cansado los hombros, a lo mejor puedes llevar las manos al piso. Puedes ir a la cobra o a la foca. Pero sigues sin hundirte en tus hombros. Sigues con ojos cerrados, dirigiendo la mirada hacia adentro. Respirando. 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 respira no tienes que tener cuidado en mantener tus piernas cerradas si naturalmente se abran está bien, no pasa nada eso tiene que ver con cómo están insertados los huesos de tus piernas directamente en la cadera entonces si naturalmente se te abren, permite que suceda no pasa nada ir despacito vas bajando lento neutraliza un momentito puedes girar la cabeza a un lado lleva los brazos atrás descansa puedes incluso meter ligerito tus caderas de un lado al otro para neutralizar y despacito vamos entrando a la postura del cisne del otro lado entonces la otra rodilla al frente acomódate como tú necesites luego a veces yo del otro lado sí necesito como algún escaloncito debajo del isquión y conforme sea posible desliza las manos al frente y frente al piso si no es posible llevar la frente al piso prefieres abrazar a lo mejor un bolster o poner un soporte debajo de la frente se vale una postura mucho más relajada si te pones un bolster abajo del pecho y ahí lo abrazas te recargas en él y de nuevo observa ese efecto de llevar la frente al piso permítete abrir las caderas suéltalas relájalas respira 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 Gracias. 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 Respira. Sigues con la frente en el piso, abriendo caderas, relajando. Respira. 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 y despacito lento va saliendo poco a poco o puedes ayudar con tus manos para regresar las piernas al frente si tienes un bolster por ahí ahora vas a poner el bolster debajo del torso a lo mejor si quieres puedes poner como un soporte más grande debajo del pecho solo cuida de poner como algún soporte también debajo de la cabeza para que no quede colgando y aquí te quedas un momentito esta es tu shavasana puedes hacer tu postura tan intensa o tan relajada como tú quieras si te quedas solamente en el bolster pues a lo mejor es muy relajada si te quedas en un soporte como más alto a lo mejor es un poco más intensa y en un momentito salimos y ya llegas al piso para neutralizar respira entonces yo quiero Gracias. 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 Despacito. Lento. Poco a poco vamos saliendo del soporte que tengas debajo. Échalo a un lado y acuéstate por completo del piso. Neutraliza la columna, observa cómo se siente que llegue de nuevo a la horizontal. Respira. Gracias. 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 Quédate en tu postura de Shavasana todo el tiempo que quieras. Si tienes unos 3, 5, 10 minutos está perfecto. Y cuando estés lista para contribuir tu práctica solo te invito a que te tomes un momentito para agradecerte por este espacio, por este tiempo, esta terapia que tú misma te das. Namaste. Namaste.